Ella sabe que me gusta el té de hoja Que disfruto con el cine de verdad Que odio el humo aunque fume en soledad ¿Sabe cuál es la música que escucho? Si estoy callada puede oírme hasta pensar Mejor que nadie me descubre Si me escondo a llorar Señora M, usted es el sol en mi ventana Colchón de hoja donde quiero descansar Es el espejo en que me miro en las mañanas Balsa no tibio que cura heridas del alma Ella siempre es la que aguanta la estacada Cuando insisto en decir cosas demás Es la que medía en la guerra y celebra la paz Ella fue la que bendijo mi vida Sin querer cuando me enseñó a cantar La que espera en la ventana Y me dejó volar Señora M, usted es el sol en mi ventana Colchón de hoja donde quiero descansar Es el espejo en que me miro en las mañanas Bálsamo tibio que cura heridas del alma Yo sé que devolver Una y mil veces por ese camino Vos vas a estar ahí Haciendo podas de jazmines y de hibiscos Sonreirá tu boca de amapola Y yo sabré que estoy de nuevo en casa Vos vas a estar ahí Haciendo podas de jazmines y de hibiscos Yo sé que devolver Una y mil veces por ese camino Sonreirá tu boca de amapola Y yo sabré que estoy de nuevo en casa Sonreirá tu boca de amapola Y yo sabré que estoy de nuevo en casa Vos vas a estar ahí Haciendo podas de jazmines y de hibiscos Yo sé que devolver Una y mil veces por ese camino Sonreirá tu boca de amapola Y yo sabré que estoy de nuevo en casa Y yo sabré que estoy de nuevo en casa Y yo sabré que estoy de nuevo en nuestra casa Y yo sabré que estoy de nuevo en casa Y yo sabré que estoy de nuevo en casa Y yo sabré que estoy de nuevo en casa